Hola chavales, que tal, bienvenidos a InfoEyes, hoy os traigo un juego que está muy bien, es este, Avoider, está en la tienda de Google y es totalmente gratuito, vamos a darle, se nos pone directamente el móvil apaisado, cambiamos el móvil apaisado, la idea es que nosotros tenemos un pequeño cuadradito rojo o azul y tenemos que ir cambiando, bueno, esto no va a decir que sí, bueno, el tema es que nosotros somos este, 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 el coger las estrellas y irse directamente al azul y el rojo se mueve al mismo tiempo, parece que es fácil, pero os voy a contar, mira, ahora vamos así, vamos con el dedito, no se pueden chocar entre ellas tampoco, y vamos aquí, parece fácil, bueno, ya estoy aquí en el menú 3, cuidado, porque no podemos tocar esas cosas azules, si tocamos las cosas azules, mira que pasa, plas, muerto, las cosas azules no se pueden tocar, y hay que coger, intentar coger todas las estrellas que se pueda, entonces tú te mueves con el azul, pero hay que estar atento a ver que hace el rojo, porque el rojo también se mueve contigo, y hay veces que manejas uno y el otro se choca, parece que es fácil, pero por ejemplo, mira, aquí vamos a bajar un segundito, bajamos, cogemos esta hora aquí, vamos por aquí, cuidado, eso es, ahora, vengo para acá, subo, cuidado, 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 subo, y ya está, lo que digo, parece fácil, pero cuidado con las cosas que vienen ahora, por ejemplo, bueno, ahora vamos a coger esta estrella yo, eso es, esta estrella, vengo para acá, me vengo para acá, subo para acá, y ya has llegado, empiezan a moverse, por ejemplo, aquí ya empieza lo complicado, a ver que hago, a ver que hago por aquí, cojo, ya me ha matado, es un juego que está muy bien, pero empieza a complicarse, todos estos juegos que empiezan facilitos, que, juega que fácil es, fácil, si, ya empezamos si es fácil o difícil, cuidado, eh, bajo, y lo he conseguido, vamos al 6 a ver que tal, ya empieza a complicarse, ya no es tan fácil, ya me ha matado, lo que os digo, es un juego que está muy muy bien, sencillo, pese a poco, y la verdad es que para echarse unas partiditas, mientras estás esperando a alguien, o estás pasando en el metro o en el autobús, está muy muy bien, bueno, chavales, como digo, si os ha gustado el vídeo, denle me gusta, se pueden suscribiros al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, y hasta la próxima, chavales.